No, mal, mal. Mal respecto del resultado, sobre todo. Hoy tampoco me gustó el juego, estábamos necesitando un resultado que convalide lo bien que veníamos jugando o lo bien que veníamos haciendo las cosas, y no se dio. Por el contrario, se da una actuación que acorde con el resultado. Más allá de los goles que erramos y de las situaciones que tuvimos, hoy me parece que fue el peor partido que jugamos. En los otros partidos que no obtuvimos resultados, habíamos sido merecedores de muchísimo más. Entonces esa es la bronca principal. Después respecto a la gente, el partido pasado, la gente abajo la lluvia, cantó hasta el último minuto, fue espectacular. Y también me preguntaron, porque es lógico, después que al final reprueben y todo. Y hoy también, hoy cantaron hasta último momento, con un resultado 2 a 0. Lo de la gente es impecable. Después, ¿cómo no van a reprobar? Así que nada que decir al respecto. Gracias. Siguiente. Gracias, Jorge, por acá Ricardo Vázquez, este que deportes. Particularmente, ¿piensas que te afectó la fecha FIFA, el parón? Y otra, si me permites, ¿cómo solucionar el tema de la contundencia? Porque a mí me da la impresión, en mi personal, de que Puma se puede ganar tranquilamente al medio tiempo, no sé. Sí, bueno, los números dicen que sí. Los números dicen que el parate nos afectó. La realidad es que los otros encuentros que no obtuvimos resultado, jugamos mucho mejor que hoy. Incluso hoy, tu sensación, yo también la tengo. En el primer tiempo tuvimos 3, 4 muy claras. En Ecaxa también. Y en el segundo tiempo, jugando mal, para mí el segundo tiempo jugando mal, tuvimos también 2 o 3. Pero bueno, nada, son momentos. Como digo, no hay otra cuestión que revisar, corregir, sobre todo hoy, porque hoy se hicieron cosas mal. Entonces, pero es lo que hacemos siempre. Corregir, 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 e insistir y trabajar para afinar esa puntería y para mejorar, para volver a la senda de los triunfos. Profesor, buenas noches, Oscar Reyes. Profesor, tercera derrota consecutiva después del regreso a la Leeds Cup. A Pumas domina siempre el primer tiempo. Tiene incluso un promedio, un 65% de posición. No la mete. Y en el segundo tiempo le meten un gol al equipo y se cae. Y de ahí se viene la derrota y las derrotas. ¿Por qué a su análisis? ¿Por qué está pasando eso? Yo divido, más allá de que estoy muy cerca en el análisis de este partido y está todo muy fresco, divido los otros partidos. Me parece que en los otros partidos nosotros seguimos tuviendo oportunidades y dominando al rival, incluso después de los goles. Nos vuelven a hacer un gol de lejos, hoy un poco más cerca, pero un gol que cambia el partido. Pero bueno, no tengo nada que decir al respecto porque Necaxa también había tenido sus situaciones, más allá de que, como bien decís, el dominio lo teníamos nosotros. Pero a partir de ese gol, nada, cuando no se te dan los resultados empieza el nerviosismo y empiezan a haber más fallos. De todos modos, me parece que no fue que se perdiera el control o que hubiera muchas situaciones. El partido terminó también con la misma cantidad de situaciones de un lado del otro. Los goles los hizo Necaxa. Así que, nada, hay que afinar esa puntería. La idea que teníamos era, nosotros sabíamos que una de las virtudes de Necaxa es ser muy paciente, esperan en un bloque y buscan contragolpear, buscan hacerse fuerte a partir de segundas pelotas. Entonces, lo que queríamos nosotros era, con el 3-2 que generalmente hacemos de salida, con los tres centrales y dos contenciones, nosotros esos dos contenciones, uno siempre se libera y termina siendo un sexto hombre de ataque. Sabíamos que íbamos a encontrar esos espacios, tuvieron los espacios. Yo creo que le tendríamos que haber dado más juego a Funes Mori porque encontraba para rebotar esa pelota en la posición que iba a ocupar Nacho y que iba a ocupar Rubalcaba cerrándose. Me parece que estaban esas situaciones, pero no... De hecho, llegamos, llegamos a bajo el arco, Nacho tuvo dos, un cabezazo, una que creo que es Nacho que puntea, una del chino. Pero si vos abrís el marcador desde ese planteo, desde... Perdón. Y antes, digamos, y ante la pérdida, que era el problema que podíamos tener, de hecho, Necaxa nos contragolpeó un par de veces así, estar firme con los dos contenciones. Por eso volvió Ulises a la formación y le pedimos a Caicedo que no se libere tanto. Así todo tienen los jugadores. No queríamos que Paradella encuentre esa posición y así todo lo encontró un par de veces, nos contragolpearon un par de veces. Pero el planteo estaba para generar ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que el planteo que haces, si no concretás, no sirve. En otros partidos, vos decís, bueno, terminé generando 10, 15 situaciones contra 3 del rival. Perdí y bueno, dentro de todo, decís, hay que corregir cosas, pero hoy me parece que fue mucho más parejo en situaciones, a pesar de haber tenido mayor cantidad de posesión nosotros. Pero no me preocupaba la posesión. Sabíamos que íbamos a tener más posesión que Necaxa. Pero teníamos que ser efectivos porque Necaxa es peligroso en esas contras, es peligroso en el juego aéreo y bueno, y así perdimos. Perdóname, no te contesté. Anímicamente, nada, los futbolistas conviven con este tipo de situaciones, nosotros convivimos con este tipo de situaciones. Generalmente, se dice que en estos casos lo mejor que hay es jugar rápido. Sobre todo cuando tenés una mala actuación. Cuando tenés una mala actuación o una actuación que no te cierra, como me parece que es esta, jugar rápido. Jugar rápido para tener la revancha rápido. Última pregunta. ¿Qué tal, profe? Isaac Flores para Entera Tabascalientes. Ya mencionaba un poco lo que pasó en el primer tiempo, pero ¿qué áreas en específico piensa usted cambiar tras esta derrota en el siguiente partido? Y mirá, ahora es un momento de estar tranquilo, analizar, ver bien. Por eso le contestaba a un compañero tuyo en el análisis en caliente que tengo que hacer, aparte por respeto a ustedes, pero es tiempo de analizar bien, de rever el partido varias veces. Y aparte de cara que es muy rápido, tenés un rival distinto en nuestra casa. Así que hay que analizar bien y ver bien qué es lo que hay que corregir. Le puedo hacer otra pregunta rápida. Para esa afición que dio a esos cánticos, ¿qué mensaje le daría a usted para que sigan apoyando de la manera que le hicieron? Que a pesar de esos cantos, hubo un apoyo bastante bueno. Necesitamos eso, que sigan apoyando como lo hacen. Lo del otro día con el tema de la lluvia fue impecable, y hoy también. Y a todos lados donde vamos van y apoyan, y apoyan como tienen que apoyar hasta último momento. Después cuando termina el partido, la reprobación con el resultado está perfecto. El tema es que alienten los 90 minutos como alentaron. Así que nada que decir, que sigan haciendo eso.